Voy a leer, un señor ematuro con un orequio a cherbo, de Gianni Rodari, para el canal de Poeplas. Un día, en el expreso de Soria a Monteverde, vi que subía un hombre con una oreja verde. No era un hombre joven, sino más bien maduro, todo menos su oreja, que era de un verde puro. Cambié pronto de asiento y me puse a su lado, para estudiar el caso de cerca y con cuidado. Le pregunté, esa oreja que tiene usted, señor, ¿cómo es de color verde, si ya es usted mayor? Puede llamarme viejo, me dijo con un guiño, esa oreja requeda de mis tiempos de niño. Es una oreja joven, que sabe interpretar voces que los mayores no llegan a escuchar. Oigo la voz del árbol, de la piedra en el suelo, del arroyo, del pájaro, de la nube en el cielo. Y comprendo a los niños cuando hablan de esas cosas, que en la oreja madura resultan misteriosas. Eso me contó el hombre con una oreja verde, un día, en el expreso de Soria a Monteverde.